Grupo Aspasia, Mejor Estrategia de Comunicación La estrategia de comunicación del Grupo Aspasia se asienta sobre dos pilares, uno interno, para convertir a sus trabajadores en los principales embajadores de su marca, y otro externo, en el que se incluyen actividades como la publicidad, las redes sociales y los eventos, entre otros. Gracias a estas acciones, la compañía ha formado a 34.863 nuevos alumnos en los dos últimos años. El esfuerzo de comunicación del Grupo Aspasia de cara a su plantilla de 400 personas, casi el doble que el año anterior, se centra en incrementar el conocimiento y la vinculación de los trabajadores a través de concursos, una nueva intranet, una newsletter interna y la imagen corporativa común en las sedes de las empresas del grupo. En comunicación exterior, las actuaciones de esta compañía, cuya facturación creció un 13% hasta los 13 millones de euros en 2019, contemplan campañas de publicidad y de comunicación en sus perfiles en las redes sociales, mejora de las búsquedas en Google, anuncios en plataformas de contenido en streaming, banners en medios digitales, presencia en radio, medios impresos, buzoneo, marquesinas, autobuses y metro y patrocinio y organización de eventos.